Tiene el market latino más importante de París. Los insumos de sus dos tiendas abastecen a más de 30 restaurantes que ofertan comida peruana. William Garay Milla, 62 años, 7 hijos, padres ancachinos, creció en el distrito de San Martín de Porres, en el barrio de Ingeniería, en Lima Norte. Estudió Ingeniería Geográfica en la Universidad Federico Villarreal. Se graduó en 1988. En ese entonces, el Perú se encontraba en crisis. William no encontraba oportunidades laborales y entonces la llamada de una tía que vivía en París le cambió la vida para siempre. Me dio la oportunidad que yo tenía un familiar en Francia, en París, de una tía. Entonces me dice, sobrino, ¿qué tal, cómo estás? Yo le digo, acá tía, terminó el estudio buscando trabajo. Pero si tú quieres, vente por acá, sobrino. Han habido infinidad de trabajos, de limpieza, lavar platos, en cocina, ayudante de cocina un tiempo, en la empresa metal mecánica. También trabajé un año y medio. Luego aprendió a hacer reparaciones caseras. Cambié de rubro, trabajo de casa, ¿no? De electricidad, plomería. Hice un estudio también de eso, ¿no? Y justo por la suerte mía, tenía una amiga que me dijo, William, tú eres una persona seria, mi patrón necesita una persona seria como tú. Y es así como conozco a un señor, Tarlo Roski, ahora es un millonario. Ese señor me dijo, William, yo te veo muy bien, a partir de hoy tú si quieres trabaja conmigo. Yo era su brazo derecho, su hombre de confianza, era su chofer también. Entonces yo era una parte de la familia de él. Trabajaba en principio en una galería de arte y después esa galería se agrandó y se hizo una casa de ventas. Era un hombre, un businessman. Le gustaban los vinos, los negocios, un hombre de negocios. Con este empresario trabajó 12 años y luego decidió emprender, pero para arrancar necesitaba apoyo. Cuando ya me quise retirar, ¿no? Le dije a mi jefe, a mi patrón, le dije, ¿sabe qué? Por favor, deme la oportunidad de retirarme. Me dijo, William, eres una persona seria, así que las puertas están abiertas. Dime de qué forma quieres irte. Y me dio esa oportunidad. Dos años me dio un sueldo completo y así yo pude entrar a mi negocio a 100%, ¿no? Latino Market. William fundó Latino Market en 2008. Precisamente en 2023, su negocio cumple 15 años. Me costó años para progresar, yo diría unos 5 años. Latino Market es una tienda latinoamericana que abarca todos los países de América del Sur, incluyendo México también. Y es la tienda la más exclusiva de París. Un poquito lujosa, podemos decir. La más exclusiva de París. Exacto, sí. Para mí, mucha gente me lo dice, ¿no? Mucha gente que visita otras tiendas no encuentra los productos que pueden ver en mi negocio. Yo me dedico a eso. Y mi negocio es buscar productos nuevos para toda esta clientela, ¿no? De peruanos, colombianos, mexicanos, brasileros, argentinos. Tenemos unos 30 restaurantes que abastecemos, entre los cuales hay muchos peruanos, muchos restaurantes franceses que se están metiendo en la cocina peruana. En marzo de este año se dieron varias manifestaciones sociales en París. Estas revueltas generaron daños a algunos negocios. Una de sus tiendas se incendió. No fue Adrede, pero una de las fogatas generadas cerca al local alcanzó al Latino Market. No se pudo pagar y un cuarto de la tienda se quemó completamente, ¿no? Y estuvo cerrado durante cinco o seis semanas. Yo estaba en Perú tres semanas y dije, no, yo apenas llego me voy a tomar fuerza para abrir ese negocio. He llegado allá y a las dos semanas se abrió de nuevo, a pesar de que no tenía toda la infraestructura. Pero en la parte interior me corresponde en la tienda exclusiva. Ya hemos dado marcha y estamos funcionando y ya agarramos de nuevo con la de la clientela, ¿no? El Perón es luchador. Es algo admirable, ¿no? Había otro negocio latino en París 12, ¿no? Entonces, durante la época del incendio, justamente, avisamos a toda nuestra clientela que vayan a visitar a nuestra otra tienda que estaba situada al norte. Y mucha gente, mucha gente por solidaridad iba a nuestra tienda. Ese espíritu solidario también envuelve a William. En pandemia, él ayudó a muchas personas. William, entre los peruanos, entre la colonia, hay mucha solidaridad, ¿no? Exacto. ¿Te ha tocado ayudar a unos peruanos? Exacto, exacto. Yo tengo, como le digo, bastante muchos amigos. Hay diferentes asociaciones, ¿no? Que se ocupan a ayudar a mucha gente, ¿no? En el estado, en caso de problemas, de salud, de fallecimiento. Y siempre me piden apoyo. Y yo, la verdad, que siempre apoyo a mi manera y de esos estoy bendecido. Aquí a mi amigo Eloy Calagua, un gran chef peruano. Muy conocido. Yo he trabajado en 24 países. Normalmente radico en París. He abierto casi la mitad de restaurantes que están en París, ¿no? Y he renovado unas cartas también. Y siempre trabajo de la mano con un amigo William, ¿no? Que lo conozco hace 12 años. Y él está así, puntual. Trabajaba de manera ordenada, de manera correcta. Casi inmediata. Casi inmediata. Sí, sí. Como te dije hace un momento, tengo, manejo como 30 restaurantes, ¿no? Les abastezco. Y en tiempo de pandemia, por ejemplo, ellos han sufrido mucho. Bastante. Les apoyo en el sentido del crédito, por ejemplo, ¿no? Que normalmente uno le da crédito a 15 días. Hemos dado crédito hasta 6 meses. Entonces, eso me lo agradece mucho hasta ahora, ¿no? Muchos restaurantes, ¿no? Sin duda, la historia de William Garay es un ejemplo para todos los peruanos por el mundo.